Antes de la electricidad para que mi hijo fuera a la escuela, que es como kilómetro y medio, tenía que plancharle los uniformes con la plancha de brasa. Le echábamos la brasa adentro, entonces con eso se aplanchaba para poderla atizar. Entonces uno lo que hacía era sacarla al viento y la hacía así para atizarla. Después como se agotaba, había que echarle leña para guardar para que se hiciera la brasa para volver a planchar. Había que comer como a las 5 de la tarde porque, bueno, de hecho en mi casa sí había panel solar, pero era muy pequeñita, la batería era muy pequeña, eso es lo que aguantaba era una hora. Este tele, cero, ¿verdad? No se podía ver tele y entonces sabía que la luz duraba una hora, ¿verdad? Entonces nos cepillábamos, acomodábamos el campito y nos acostamos porque llegaba la noche, ¿verdad? Y quedábamos sin luz. Esta era la realidad de los vecinos de Santa Lucía en Changuina de Buenos Aires. No tener electricidad les complicaba las labores, pero ahora todo esto cambió después de 15 años de estar gestionando el acceso al servicio eléctrico. Ahora ya tienen su tan esperado servicio de electricidad, así ya no tendrán que cocinar con leña, mientras que ver televisión o una reunión familiar será mucho más fácil. Ahora, ¿no? Ya ahora nos acostábamos 8 o 9 de la noche, los chiquillos ven tele, mi hijo puede cargar la computadora, que le dieron en la escuela, los celulares, había que bajar el kilómetro y medio para recargarlos y lo que duraba la batería eran como dos horas, ¿verdad? Estaba economizándolo. Entonces ya no, ya, ya. Ella nos cambió la vida, gracias a Dios, con la luz. Por tema de ubicación y rentabilidad, este proyecto no era factible realizar por parte del Instituto Costaricense de Electricidad. Por ello, gracias a la gestión de la Asociación de Desarrollo Integral de la Bonga, la Municipalidad de Buenos Aires y la inversión de 36.5 millones de colones por parte del Instituto de Desarrollo Rural, se logró concretar el proyecto que definitivamente viene a mejorar la calidad de vida de estas 21 familias que habitan en esta comunidad. En la construcción de las líneas eléctricas, el INDER, mediante el Departamento de Infraestructura Rural, ejecutó las obras bajo la modalidad llave en mano. Mientras tanto, el ISE aportó los diseños y fiscalizó el proyecto durante su ejecución, en coordinación con el INDER. Son muchos años de haber llegado y es algo muy grande, un sueño hecho realidad. La realidad es algo que viene a facilitar demasiado, el ya levantarse uno en las mañanas y prender el bombillo y ya tener que no se va a tropezar en cualquier parte de la casa. El proyecto viene a solventar problemáticas de la población, como zona limitante de contar con bienes y servicios, como una vivienda de bien social, mejoramiento en condiciones de salud, como por ejemplo, la refrigeración de medicamentos, temas de salubridad al no tener equipos para el manejo de alimentos perecederos, acceso a programas de extensión educativos, incluso el poder estar informados por medios digitales, entre otros. Eso es un beneficio que le cambia a uno la vida totalmente para el resto de la vida. Las obras fueron entregadas formalmente a los vecinos por parte del presidente ejecutivo del INDER, Aris Regidor, durante su visita a la zona sur.